Bien, en este caso hicieron historia en el Rugby Seven, la selección chilena logró el lugar 17 y el Bowl Trophy en el último Mundial de San Francisco. La segunda actuación, Nacional Teraz, 17 años, logra igualar en cuanto a trofeo. Su mejor actuación histórica, el mismo trofeo lo obtuvo el seleccionado en el año 2001 en Mar del Plata, pero considerando lo profesional de la actividad, la existencia de un circuito mundial permanente, por supuesto muchos otros factores más, esta es prácticamente la mejor actuación del Rugby chileno en su historia. Vamos con lo que ocurrió el fin de semana en San Francisco en la nota de José Tomás Lambert. El Rugby Seven Nacional sigue cosechando alegrías. La selección que dirige Edmundo Olfos hizo historia en la Copa Mundial que se realizó en San Francisco, Estados Unidos, luego de quedarse con el Bowl en el césped norteamericano, tras superar en el pleito decisivo a Hong Kong. Una derrota, tres victorias y el lugar 17 del mundo fue el saldo para los Cóndores Seven, que volvían a estar en el torneo más importante del mundo en su segunda participación desde 2001. El camino de la roja comenzó ante Irlanda, a todas luces, favorito para quedarse con el triunfo. Sin embargo, Chile vaya que dio pelea. Los tries de Pedro Pablo Berchay y de Francisco Metuase dejaban el partido dos iguales, y con una oportunidad inmejorable para el combinado nacional de quedarse con el triunfo. Sin embargo, ya falta de escasos segundos para el término del partido. Martín Berchay se escapó por la banda, y al enfrentar al último jugador islandés, trastabilló un poco pisando la línea de touch. Tras cartón, Irlanda reanudó y finalmente convirtió el try, que les dio el triunfo por 19 a 12. Bueno, triste por la derrota, por la forma en que se dio. Fue un partido entretenido de ambos lados, muy competitivo. Lamentablemente el Seven te da esa circunstancia, que en menos de 10 segundos te puede escapar del partido, y fue el trago amargo que nos tocó vivir a nosotros en la última jugada. Se nos escapa el partido contra una estructura, la segunda estructura mundial del rugby, que es Irlanda. Fuera de los 16 mejores del torneo, los cóndores tenían la oportunidad de curar sus heridas ante Tonga. Con Felipe Brangier, Francisco Ross y Benjamín De Vitz como estandartes, Chile se quedó con un ajustado 33-29, dejando atrás la derrota ante los duendes, y avanzando de forma justa a las semifinales del bowl, donde se enfrentaría a un viejo conocido. Por el paso a la final, Uganda era el rival a vencer. Los africanos habían vencido a Chile en los últimos dos enfrentamientos, pero la tercera fue la vencida. Un inicio arrollador de los nacionales, los dejaba arriba en el marcador por 15 a 0, ventaja que superan administrar, no sin complicaciones, hasta el final. El 20-17 con el que terminó el compromiso, instalaba a los de Olfos en el pleito decisivo. Hong Kong fue el último rival, y ahí los cóndores no perdonaron. Nuevamente Bercha y Uros fueron los hombres altos del equipo, que repitió el libreto ante Uganda. Comienzo de 15-0, que luego se tradujo en un 20-7 para lanzarse con la copa. Cetro que Chile ya había conseguido el 2001 en Argentina. Disciplina, paciencia, saber esperarlo. Hong Kong es un equipo con mucha destreza, traslada muy bien la pelota. En algún momento se iban a desesperar, y ellos mismos fueron los que se desprendieron de la pelota, con patadas y con un poco de juego desesperado. Creo que estas fueron señales para nosotros de que estábamos haciendo el trabajo bien. Un golpe anímico para el equipo, de seguir trabajando de pie, de seguir trabajando en la defensa y la estructura. Y creo que nos dio resultado un traje en contra. Y nada, el Marcabrano, por favor, que nos deja con el título del bowl, un significado muy importante para Chile, para el grupo, y para todo lo que hemos estado haciendo silenciosamente. Merecido título para la selección de Seven, y ya en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba había obtenido la medalla de oro. La ovalada nacional suma y sigue en un 2018 dorado para los cóndores. Así es, el bowl, un trofeo de tremenda importancia, por supuesto, en el rugby mundial, equivale a lo que nosotros conocemos como la Copa de Bronze, el lugar 17 de todos los equipos participantes, es muy meritorio. Y también con la gran ventaja de contar con un equipo joven de jugadores. Pero ya se va subiendo la vara, ¿cierto?, con respecto a la participación chilena. Ya la siguiente participación que tenga Chile 7 en el clasificatorio del circuito mundial de Hong Kong debería ser con el objetivo de quedar en el selecto grupo de los core teams, ¿cierto?, como miembro permanente del circuito mundial. Ha demostrado su condición a nivel regional, lo ha demostrado a nivel mundial, y se merece este grupo de jugadores poder participar, al menos en su primera temporada, durante todo el año, en este circuito mundial. Y por supuesto, sea por descontado que el equipo puede alcanzar la clasificación, una nueva clasificación, al clasificatorio, o a la cual, y mejor dicho, de Hong Kong, en el próximo 7 Villas.